Hola gente de YouTube, mi nombre es Rona González y bienvenidos al nuevo videotutorial Acabo de hacer ejercicio y siento que mis gafas se están empañando Bueno, hoy quiero enseñarles un ritmo de bosa no Algunos estudiantes de este semestre están viendo este género musical Y la idea es dejarles en video uno de los ritmos que vemos La idea es ver varias opciones y poder tener algunas ideas Poder combinarlos y generar unos estilos chéveres de acompañamiento Entonces, bueno, este patrón se basa en el acompañamiento básico del bajo Y la sincopa que harían los acordes Lo voy a hacer en un solo acorde, en un acorde de re menor Nueve Estamos tocando las notas de re, fa sostenido, do y mi Para los que no lo conocen Y bueno, básicamente el ritmo es este Ese es el ritmo Es un ritmo escrito en corcheas y negras y blancas a cuatro cuartos de dos compases Lo que está haciendo el bajo básicamente es tocar la tónica En este caso re, en ritmo de blanca y la Al ritmo de blanca Voy a tocarlo Un, dos, tres, cuatro Ese es el patrón del bajo En la parte del acorde, como tal Lo que estoy haciendo es Negra, negra En cinco pagos Silencio de corchea Corchea, silencio de corchea Silencio de corchea en el siguiente compás En el compás número dos Silencio de corchea Negra, negra Lo voy a tocar Un, dos, tres, cuatro Ese sería el patrón viéndolo desde los dos planos O sea, estamos haciendo un ritmo a dos planos Uno hace blancas y el otro hace las negras Y las corcheas en contratiempo Voy a tocarlo muy despacio Con los dos planos Entonces sería Un, dos, tres, cuatro Ese sería el patrón La idea es practicarlo en diferentes velocidades Y con diferentes acordes Algunos les va a suceder que cuando hagan un acorde Semi disminuido Entonces intenten hacer La quinta del acorde En este caso estoy haciendo Mi semi disminuido En el Si Y no Tienen que hacerla en el Si bemol Entonces tendremos que hacer Para todos esos acordes que tienen una quinta disminuida O una quinta aumentada Tenemos que saber Donde colocar esa nota Listo Eh... Otra posibilidad Si estamos haciendo un acorde en drop 3 Por ejemplo Si se han disminuido en drop 3 Pues evidentemente como estamos usando los cuatro dedos Pues no vamos a hacer movimiento del bajo Mantenemos el bajo en la misma fundamental Esa es la idea He visto varios videos Y algunas veces no nos explican Los cambios de un acorde a otro Entonces La idea es que en este video si lo vamos a hacer ¿Qué pasa? Como el bossa nova Se basa en En el contratiempo Y si ustedes se dan cuenta En la corchea del final O sea En el cuarto tiempo Del primer compás La última nota que tocamos Sería una corchea en contratiempo Cuando hacemos los cambios de los acordes O sea Cuando tenemos un acorde por compás Eh... Vamos a anticipar El siguiente acorde Me explico Si tengo el acorde de mi menor Y sol siete Y mi ritmo hace negra, negra Silencio de corchea Silencio de corchea Esa sería la última corchea En esa última corchea Ya no hago re Sino hago sol Para que se sienta la anticipación del ritmo ¿Si? Esto es muy común dentro del bossa nova Anticipar los acordes una corchea Claro Si tengo un acorde que dura dos compases No es necesario Porque mi acorde se cierra A tiempo Vuelvo y me explico Entonces tenemos el ritmo De negra, negra Silencio de corchea De corchea Corchea, silencio de corchea Silencio de corchea Silencio de corchea Silencio de corchea Negra, negra En este caso estamos terminando a tiempo Entonces el cambio no va a tener problema Ahora, explico la primera opción Donde tenemos un acorde Por compás Lo voy a tocar primero Un, dos, tres, cuatro Entonces lo que estoy haciendo es Ahí viene la última corchea Hago el cambio Y termino Y termino Mi ritmo de dos compases Con el sol mayor Lo voy a hacer rápido Entonces Con ese ritmo Como lo acabo de hacer Podemos Si tenemos Acordes uno por compás Anticipar Cada Segundo compás O sea, si son Cuatro compases En el primero Anticipamos El acorde Del segundo compás El tercer compás En el tercer compás El tercer acorde Lo hacemos A tiempo Y el cuarto Acorde Anticipamos Para el tercer Compás Entonces Esa sería La primera Idea La segunda idea Si tenemos Unos acordes Tres Cuatro Unos Unos Tres Cuatro Esa es la idea Esa es la idea Entonces El ejercicio sería Tomen un bossanova Real book Puede ser Triste La chica de Ipanema How insensitive Once and love Wave Son varias Son varias Bossa novas de Real book De la música Brasileira Y Practiquen Sobre esos Acordes Este ritmo Y así Tendrán Un mayor acercamiento A estos Géneros Bueno amigos Esto fue todo Espero que les sirva Para su estudio Personal en la guitarra No olviden Compartir el video A las personas Que estén interesadas Darle like Suscribirse A mi canal Si tienen ideas O preguntas Sobre este video O algún otro video O si quieren que haga un video Específico Para... Sobre algún tema No duden en escribirmelo Apenas tengo el tiempo Lo intentaré hacer Así que... No queda más Chao Y buen día